Música Ay comadre como esta, como le he ido He llegado a su casa porque se Que a pesar que el compadre se lo fue Y aunque aquí cerquita estoy conmigo Y principalmente conmigo Yo recuerdo que daron, yo recuerdo que daron Yo recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Yo recuerdo que el compadre un día me dijo Quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice un hijo Ahora me he dado, me pregunta padrino Dónde está papá Ahora me he dado, me pregunta padrino Dónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me he dejado de llorar Comadre miré como es la vida Ha dejado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Y esto va para Carolina Pérez ¡Carolina Pérez! ¡Como te quiere Marlon Hernández! ¡Lucha! ¡Este es tu pollo, Lucha! Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Para que hambre es como esos poquitos Que viven como mi Dios que es un trigo Y mueren a muy temprano ¡Emitan ser a usted! ¡Yunis! ¿Usted sabe cuál es el mejor sonido? ¡Ese! ¡Vaya! Bueno, entonces aprovechemos para brindar Así que me levantan todos los que están tomando Por favor, todos, 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 todos Que se metió el brindis, Dander Dayan Brindo por las personas que tenemos tres vidas La propia La que nos desean Y la que los chismosos nos inventan ¡Salud! 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 ¡Carajo! ¡Ay, mi niño! ¡Salud! ¡Qué bueno! ¡Nada es malo! ¡Vamos, Copla! ¡Vamos, Copla! ¡Vamos, Copla! ¡Vamos, Copla! ¡Oye, Copla! ¡Vamos, Copla! ¡Vamos, Copla! ¡Vamos, Copla! ¡Vamos, Copla! Y bendita será usted ¡Vamos, Copla! ¡Vamos, Copla! namedром De quita será usted entre las mujeres, así le dijo Dios un día a María Y yo le digo a usted, comadre mía, aquellos hombres grandes cuando mueren En el cielo nos miran todos los días Le compuse estos versos a Pachito Y no puedo contestarle a Iván Olave porque me dan ganas de llorar, Iván Olave Hay algo que Dios me lo bendiga, Iván Olave, y que me le dé una larga vida, Iván Olave Para que reemplace a su papá, Iván Olave Para que vean, Andrew, que hasta Lucas tenga actitud Contento me pueden ver Y yo que los quiero tanto, me despido de los santos Pero tengo que volver Y yo que los quiero tanto, me despido de los santos ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!